Andan unos federales por las calles de Terán Por no despertar sospechas visten de particular Buscando a Mauro García, el terrible criminal Se le achacan unos robos en Guadalupe La Joya Se le achacan contrabandos de varias cargas de drogas Andará en Quintana Roo o en la Baja California Desde que mató a Daniel, a la cárcel lo ha traído Desde que mató a Manuel, aumentan sus enemigos Solo un estorbol le queda, con la chica no ha podido Por ahí dicen que lo vieron, paseando por la puntilla Ese barrio popular, de Terán su maravilla Gastando mucho dinero, burlando a la policía Los cantares de las aves, allá por la nogalera Están arrullando a Mauro, ese corazón de fiera Y los buitres en el monte, de su crimen se alimentan Afortunado en amores y jugadas de dinero El penal de Monterrey, indultan los prisioneros Ten cuidado amigo Mauro, con los hombres traicioneros Ven y sigue otro Aparación bajó O Aparación O Aparación Gracias por ver el video.